Bueno, primero quiero destacar el gesto de este año, la decisión de las legisladoras del Bloque Renovador de hacer una visita a la Unidad Penitenciaria en el marco del Mes de la Mujer. Destaco y felicito la acción y bueno, agradezco como siempre la invitación a acompañarlas en este recorrido de la provincia. La verdad que siempre es muy gratificante poder acompañarlas y ver cómo nuestras legisladoras son legisladoras que recorren la provincia y la conocen. Respecto a la visita al Instituto Correccional de Mujeres, va a ser el día martes 12, destacar el rol también de la mujer que lleva al frente, en este caso, nuestra provincia, la fuerza de seguridad, una fuerza de seguridad tan difícil y tan masculinizada, si se quiere, de épocas anteriores como es el Servicio Penitenciario Provincial y en este mismo sentido las mujeres que llevan al frente las unidades penitenciarias. De las 8 unidades penitenciarias, 3 de ellas están a cargo de mujeres. Dos, incluso de reclusos masculinos y por supuesto el Instituto Correccional de Mujeres por una mujer y un equipo femenino bastante importante. Así que la idea es que ellas puedan tomar contacto también con el proceso de reinserción de las mujeres que por algún problema o algún traspié en su vida hoy están pagando una pena en el Instituto Correccional y destacar ese gesto que hay también como para acompañar ese proceso de reinserción y acompañar el trabajo del Servicio Penitenciario Provincial en ese rol también y también en el mes de la mujer como protagonista en ese sentido también. ¿Cómo es este trabajo? Bueno, vos destacabas que ya está habiendo muchas mujeres en esas áreas donde eran ocupadas por hombres. ¿Qué se ve? ¿Cuál es la diferencia? ¿La sensibilidad? ¿Qué es lo que ven ustedes? Sí, tiene que ver con lo que aporta la mujer en todos los lugares a donde va, digamos. En cada lugar donde hay una mujer se puede esperar que haya mayor sensibilidad, pero también mucha fortaleza. O sea, no es que vivimos rodeadas de sensiblería, no es más al contrario, sino que aportando más emotividad, pero sí con mucha fuerza, mucha determinación. Y en lugares como estos que son críticos, lo que siempre destacamos es la diferencia fundamental que se ve es el orden. También, bueno, nosotros que nuestra función es recorrer todos los centros de reinserción, o sea, todas las unidades penitenciarias y comisarías donde están personas privadas de libertad, hay una diferencia abismal cuando uno ingresa a una unidad de varones, a una unidad de mujeres, incluso a unidades que están llevadas al frente por mujeres, que se destaca un poco más el orden y también por ahí que hay flores plantadas, que hay otro ambiente, como que se siente siempre esa impronta femenina. Y después también la cuestión de la accesibilidad, el diálogo con las personas privadas de libertad, y eso, bueno, que siempre se destaca. Y nosotros que hemos tenido siempre la predisposición del servicio para ir transformando de a poco en función de las recomendaciones que hace la comisión a mi cargo.